La Comisión Europea y el Reino Unido acordaron el viernes los términos de su divorcio, que deberán ser validados por los mandatarios europeos la próxima semana. Los negociadores de la Comisión se han asegurado que las elecciones de los ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido serán protegidos. Nos hemos asegurado que sus derechos se mantendrán luego de que el Reino Unido haya dejado la Unión Europea. Luego de algunas conversaciones difíciles hemos alcanzado un acuerdo que es justo para los contribuyentes británicos. Significa que en el futuro podremos invertir más en nuestras prioridades como vivienda, educación y salud. La situación en la frontera entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte se había convertido en el principal escollo en las negociaciones. Reino Unido aseguró que garantizará que no haya una frontera dura entre ambos territorios. Los europeos querían que antes del domingo también existieran avances en los derechos de los ciudadanos expatriados y en la factura a pagar por Londres por su retirada, para que los líderes de los 27 estados miembro puedan estudiar el acuerdo y aprobarlo en la cumbre del 14 y 15 de diciembre.